Música Hola yo soy Karp y aquí estamos en un video en el cual hoy les voy a estar dando la ubicación de los Fortnite que se han desbloqueado en estos días Así que empecemos El primero es el numero 11 el cual nos dice que se encuentra debajo de un loro de la jungla que vuela en el circulo Bueno pues este loro lo vamos a poder encontrar justamente a un lado del volcán Lo que tienes que hacer es ir justamente abajo de donde esté volando el loro y ahí encontrarás el Fortnite El siguiente es el numero 60 el cual nos dice que está accesible al usar el gesto gira letreros delante del restaurante Ong Feliz Bueno este restaurante lo podemos encontrar en Aldeguela es la casa que tiene el letrerito del cerdito Lo que hacemos es entrar ahí, usas el gesto del letrero de Victoria y ya podrás conseguir el Fortnite El siguiente es el numero 100 el cual nos dice que se encuentra en el último piso del edificio más alto de Neopicados Y bueno el edificio más alto es el que tiene el letrero de la skin del plátano y del pescado Lo que haces es caer en el techo y ahí haces un agujero y podrás ver el Fortnite El siguiente es el numero 62 el cual nos dice que está accesible con el atuendo Stratos dentro de una mansión abandonada Bueno esta skin es la que nos dan en el nivel 71 del pase de batalla y la casa es la que se encuentra justamente a un lado del latifundio Lo que hace es ir con esta skin en la parte de abajo de la casa y ahí podrás recoger el Fortnite El siguiente es el numero 53 el cual nos dice que está accesible al ayudar a levantar la bola de disco que está en la guarida abandonada de un villano en la cima de una montaña El siguiente es el número 53 El cual nos dice que está accesible al ayudar a levantar la bola de disco Que está en la guarida abandonada de un villano en la cima de una montaña Bueno pues esta guarida es donde se lanzó un mesil y está muy cerca de los más lúgubres Pues lo que tenemos que hacer es que hay una bola de disco Necesitamos la ayuda de otro jugador para que los dos bailen Y de esta forma se levanten la bola de disco El siguiente es el número 97 El cual nos dice que se encuentra en un lugar oculto de la pantalla de carga número 8 Bueno una vez que hayas completado todos los desafíos desbloquear esta pantalla Y tendrás accesible este forbit Bueno este forbit lo vamos a poder encontrar en Aterrizar de Afortunado Justamente en el edificio donde está digamos esta cabeza como estilo de pan Que está girando Ahí en la primera planta ahí podrás encontrar el forbit Y por último tenemos el forbit 63 El cual nos dice que se encuentra en algún lugar entre aterrizar Afortunado y terreno tormentoso Y bueno el forbit lo vamos a poder encontrar en esta gasolinera que se encuentra justamente entre estas dos ciudades Y bueno esto sería todo Si te gustó el video te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video